Leña ecológica, lanzamiento del cohete Spice X, son parte de los temas tecnológicos, ambientales y científicos que revisaremos junto a Daniel Silva en Planeta Futuro. ¡Al fin llegó el fin de semana! ¿Necesitan planificar sus panoramas? ¿Pero no sabe cómo estará el tiempo en su ciudad? No se preocupe que tendremos un completo pronóstico del tiempo. Y les tenemos una recomendación aquí en Megatiempo para disfrutar en familia este fin de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo al Día APM. Al fin llegaron esos días libres y yo sé que muchos ya lo estaban esperando. Este último fin de semana del mes de agosto, se va acabando el invierno, se viene el cambio de hora, el 18, Halloween, Navidad. Y así la lista suma y sigue, señores. Probablemente va a ser así y vamos a estar terminando este año. Oigan, y les tengo una tremenda, tremenda sorpresa. Hoy nos acompaña alguien que viene del futuro. Daniel Silva, que viene, no, desde Estados Unidos, ¿no? ¿Estuviste ahí hace algunos días? Así es, querida Maca. Gracias nuevamente por invitarme a este programa. ¿Cómo está? No, yo muy bien. Felices de que vengas a vernos un par de veces, pues, Daniel. Yo feliz. Es que de repente te escapes. Yo vendría todos los días si es posible, pero no me invitan tanto. Yo soy materia de... A ver, lo voy a dejar invitado aquí en vivo y en directo. Todos ustedes son testigos de esta situación. Daniel Silva, te dejo invitado para que vengas todos los días a las 5 de la tarde por al menos 10 minutitos a contar las novedades. Yo feliz. Oye, mira, dice ahí, al fin llegó el fin de semana. Pucha, qué bueno. Para la mayoría me toca trabajar, sí. A mí también. Bueno, ¿te parece si comenzamos, querida Maca, no? Ya pues. Vamos con tecnología con ciencia enfocada en sostenibilidad. Lo decía Macarena del Real del Solar justamente al comienzo de este programa. Lo que están viendo ahí, que parece un ladrillo un poco extraño, bueno, eso es leña ecológica. Es muy, muy importante lo que estamos hablando. Esta fue una noticia que la verdad es que se viralizó bastante en muchos portales de ciencia y de sostenibilidad. Es una innovación que proviene desde la región del Bío Bío, la Universidad del Bío Bío. De hecho, hay dos jóvenes ingenieros, vamos a decir sus nombres para dar el crédito, Constanza Soto y también Felipe Cariqueo, que ustedes lo están viendo ahí a mi espalda en la imagen. Justamente ellos, después de algunos meses de trabajo, de investigación, desarrollaron esta leña ecológica. A ver, ¿cómo partió todo esto? Ellos se dieron cuenta, por los incendios forestales, que han afectado a muchas partes del país, sobre todo a la zona centro-sur, que el bosque de monocultivo, es decir, eucaliptus, pino en el fondo de las forestales, se quemaba muy rápido, tenía un potencial de combustión muy alto para generar calor, para quemarse. Entonces dijeron, ¿por qué no aprovechamos esta materia prima para hacer leña ecológica, que tenga menos emisiones y que además pueda revalorizar una merma? Estamos hablando de la industria forestal, que utiliza los troncos, básicamente, pero que en el camino tiene que sacar todas las ramas, todas las hojas, eso se llama biomasa. Y esa biomasa, ellos dijeron, en vez de que sea un residuo, la podemos colectar, la podemos prensar, la compactamos, la trabajamos y la convertimos en estos verdaderos ladrillos, que se pueden utilizar, y así lo han visto, para reemplazar la leña tradicional. Oye, eso es muy bueno, perdón que te interrumpa Dani, pero es que hemos visto en varias ciudades, como por ejemplo Coyhaique, muy contaminadas, porque aquí utilizan ahí la calefacción a leña, que sabemos que contamina mucho. Esto reduce entonces al menos la mitigación de las boscas, de las chimeneas, en este caso, ¿no? Sí, reduce mucho lo que son las emisiones, emite menos al momento de quemarse, esto igual emite, pero emite bastante menos, entonces hay una mitigación interesante. Y dura más. Eso es lo que te iba a decir, no solo eso, sino que también es más eficiente, es decir, calienta por más tiempo, dura más que la leña tradicional. Entonces, lo han descubierto, lo han desarrollado, y ahora lo que están buscando, evidentemente, es, sabiendo que tienen buena materia prima, que tienen un producto terminado, bueno, ahora viene la parte probablemente más difícil, que vive cualquier tipo de innovación que surja desde la academia, en este caso, desde la Universidad del Vivo y Vivo. ¿Cuál es la transferencia? Pues ese es el puente que viene desde desarrollar una buena investigación en la universidad a convertirlo en un modelo viable de negocio, un modelo verde, en este caso, y están tratando de apalancar recursos con la industria local. Así que, interesante lo que están desarrollando estos jóvenes y queríamos destacarlo también acá en Planeta Futuro. Entonces, estos son leña o leña ecológica que se quema más lento, que genera incluso el mismo o más calor, lo cual es muy interesante, y que podría ayudar a evitar estos episodios de contaminación crítico que son comunes, ¿no? Son pan de cada día en el invierno también de la zona centro-sur, que el mundo ideal sería que estuviera toda la calefacción electrificada, pero la verdad es que cuesta mucho al bolsillo, y gran parte de la gente, más de dos millones de hogares en el sur, utilizan la leña convencional. Este podría ser un gran sustituto. Conversamos con los creadores de esta tecnología, nos mandaron algunas declaraciones, y esto fue lo que nos dijeron. Calori Bricks es una briqueta de uso para estufa a combustión lenta, que mantiene características similares al pellet, muy superior a la leña, pero en una briqueta que usa residuos forestales, que lamentablemente en nuestro país consumen hectáreas de predios forestales, y a su paso vidas humanas, y dejan un montón de damnificados. Bueno, Calori Bricks, en comparación con la leña, logra entre un 80 hasta un 99.4% menos de emisiones por material particulado durante su combustión. Aparte, logra hasta un 33% más de duración en torno al tiempo de combustión, y hasta un 18.5% más de lo que es la temperatura alcanzada. En la Facultad de Ingeniería estamos trabajando intensamente para instalar la cultura de la innovación en toda nuestra comunidad, particularmente en nuestros estudiantes, para que ellos perciban los desafíos de la sociedad como oportunidades para volcar toda su capacidad creadora. El dato exacto lo tengo acá, esto disminuye las emisiones de material particulado en un 99.4%, es un hitazo, esto es muy bueno. Este es el tipo de contaminación, sobre todo la que es 2.5, que es la ultrafina, es la que llega a los alveolos pulmonares, es la que es responsable de más de 2.000 muertes cada año en Chile, por lo tanto, este tipo de combustión, con menos gases, con menos material particulado, podría, además de mitigar el tema del cambio climático, gases de efecto invernadero, podría también salvar muchas vidas. Y lo mejor de todo, fue creado por un joven, un hombre y una mujer, jóvenes, ahí en la Universidad del Dío Dío. Muy bien, ojalá que reciba los recursos también para que esto se vuelva una realidad comercial también, y que no quede simplemente en un proyecto universitario. Avancemos, querido director Macarena del Real del Solar. Vamos a seguir también, porque hemos visto esta imagen, a ver si tiene sonido, ¿no? No sé si la tienen conseguido. Del despegue. Oye, este momento que estamos viendo, ustedes dirán, sí, el despegue de un satélite. Ya nos acostumbramos a esta tecnología, pero esto es realmente maravilloso, ¿ah? Es un hito en lo que es la innovación, la tecnología de la industria espacial. Estamos viendo el satélite Falcon 9, Falcon 9, o Águila 9, de SpaceX, que despega desde la base espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Bumbleberg, California. Y nosotros, Planeta Futuro, estábamos ahí abajo, donde se ve verde, estábamos justamente ahí abajo, observando este despegue, lo cual fue una experiencia increíble. ¿Te gustaría algún día estar al interior, ahí de...? Este cohete en una misión espacial sería el número uno, me apunto desde ya. Ojalá algún día podamos alcanzar a hacer eso. Mientras tanto, les cuento, no es solo la tecnología de este cohete, que además después se reutiliza, porque este cohete, la base vuelve después y queda paradito sobre la base para ser reutilizado, una nueva era en la exploración espacial. No es solo el cohete en sí mismo lo que representa algo muy especial en el mundo de la tecnología y la ciencia. Este es un programa, Maca, y este es un canal que aborda la crisis climática. Entonces, ¿por qué mostramos este cohete? Bueno, porque ese cohete es algo así como un Uber o un Cadify, extremadamente tecnológico, sofisticado y caro. Lo importante es que lleva carga, y esa carga son satélites. Lleva más de 100 satélites en su interior, que a esta hora ya están orbitando, la mayor parte de ellos en, valga la redundancia, la órbita baja de nuestro planeta. Es decir, a unos 500 kilómetros, 518 kilómetros de nosotros, está dando vuelta a nuestro hermoso planeta Tierra. Ahora, hay dos satélites que quiero destacar dentro de esta cruzada espacial, y uno de ellos es muy especial para este canal también. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos satélites en el mundo que va con una misión ultra específica. Es un ojo electrónico, es una cámara muy especial que puede mapear las emanaciones de metano. Atención con lo que estamos comentando. Pero con una resolución impresionante, es decir, puede ver una fuente, una pluma de metano con una resolución de hasta 20 metros. ¿Qué significa todo esto? Que hoy, con este satélite que ya se está calibrando, vamos a poder quitarnos el velo de los ojos y vamos a poder ver lo que antes no podíamos ver. Es decir, quién es quién en las emisiones de metano, que es un gas de efecto invernadero. Es decir, un gas que está presente en la atmósfera y que retiene el calor, que hace que se caliente la atmósfera, responsable del cambio climático generado por usted, por mí, por todos nosotros. Bueno, en general... Es una de las más destructivas, además. Exacto. La gente en general habla del CO2 y sí, es el más presente. Sin embargo, el metano es otro que tiene un poder calorífico, un poder de retención de calor que es 88 veces más potente que el CO2. Por lo tanto, ahora vamos a poder saber quién está emitiendo metano y de esa forma vamos a poder mitigar, vamos a poder cerrar la llave del metano. Esto es muy, muy importante porque hasta ahora no teníamos el detalle de quién estaba emitiendo metano. Y de acuerdo a lo que quiera hacer la coalición del metano, que fueron los que financiaron este satélite que se llama Tanager 1 o Tanager 1, vamos a poder entonces ver quién está emitiendo metano y de esa forma poder controlarlo. Y si logramos bajar el metano, probablemente vamos a poder bajar la temperatura de manera ostensible de acá al 2030, algo que era muy difícil de hacer. Ahora le estamos poniendo, podríamos decir, el cascabel al gato. Conversamos con uno de los representantes, líder, vocero justamente de esta coalición de Carbon Mapper y esto fue lo que nos dijo. Y Lemu es una empresa de tecnología avanzada donde se combinan todos esos elementos de los cuales nosotros hemos escuchado. La inteligencia artificial, el manejo de grandes bases de datos, la robótica, el análisis predictivo de datos. ¿Qué es lo que va a ofrecer Lemu? Es una oportunidad para inversionistas, empresas y personas que quieren invertir en conservación, en cuidado del medio ambiente. Que hacen del medio ambiente una parte de su cadena de valor y esta va a ser una posibilidad de ocupar grandes datos y poder gestionar lo que tiene que ver con medio ambiente. Bueno, en realidad yo quería que escucharan a Marcelo Mena, ex ministro de medio ambiente, es el CEO del The Global Metain Hub, que es el hub del metano, es una organización internacional que está financiando parte de este lanzamiento de este satélite que detecta metano. Lo que ustedes escucharon fue la declaración de Arauco, una de las empresas chilenas forestal, que financió otro satélite que también se lanzó, que iba dentro también de este cohete que es muy importante para Chile. ¿Por qué? Estamos hablando de Lemuñé, el Ojo del Bosque, que es un satélite, el primer satélite privado chileno que también se lanzó con éxito y en este momento está en órbita. También se está calibrando, pero esto es muy especial para nosotros, para nuestra industria, abre lo que es la etapa de la exploración espacial privada desde Chile. Y este satélite en particular, tal como el anterior, el Tanager, puede medir las emanaciones de metano, lo que hace este satélite chileno, si quieren poner imágenes también pueden hacerlo, lo que hace este satélite es mapear, es medir la biodiversidad. Es decir, los bosques, puede medir la salud de los bosques, de los más de 10.000 satélites que hay a esta hora observando hacia acá, muy pocos están siguiendo la órbita polar, muy pocos pasan sobre Chile, pero también, muy pocos también van detectando la biodiversidad. Este es probablemente el primero del mundo que tiene una cámara hiperespectral que se llama que ve diferentes tonos de luz y puede saber en base a inteligencia artificial si lo que está observando corresponde a un bosque y lo mejor de todo, a qué tipo de bosque, a qué especie de árbol. Y eso nos va a servir mucho para mapear la biodiversidad, para saber cómo va la deforestación, para saber si los planes de conservación de áreas protegidas también están funcionando o no y también nos permite estimar, catastrar qué tipo de especies, de animales también son los que están habitando esas regiones del mundo. Una gran noticia también que hemos querido destacar, pudimos estar por fortuna como planeta futuro y como megatiempo en el lanzamiento de estos 12 satélites. ¿Avanzamos, querido director? Ya, hay otro tema también, Macarena, que nos queremos hacer cargo acá en megatiempo y tiene que ver con el agua, tiene que ver con este recurso vital que todos lo sabemos, no se deje engañar, a pesar de las lluvias que hemos tenido en el último tiempo también, el mundo se está secando, hay un problema importante con el agua. Chile también, por supuesto, es parte y vive una mega sequía ya hace más de 14 años. Estas lluvias nos han logrado aguantar mejor, nos han logrado rellenar un poquito las napas, también algunos embalses, pero la verdad es que la situación sigue siendo bastante crítica, no solo para Chile. Y quería mostrar este tema a colación porque se ha hecho un nuevo estudio. Usted sabe que para el 2030 están los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable, y uno de ellos, el más importante, es lograr un acceso equitativo al agua potable, algo tan normal para usted que cuando prende la llave, yo estoy aquí con la maca, y maca, le invito a propirse un traguito de agua. Oye, no todos pueden elegir qué tomar cuando tienen seda, porque nosotros vamos a tomar aquí una agüita clarita, que no tiene ningún tipo de contaminante, exquisito, pero ¿sabes qué? Hay 2.000 niños que mueren todos los años, al menos aquí en 2024, producto de que toman agua, que los contamina, que los produce distintas enfermedades en el estómago, y eso claramente sabemos que es una catástrofe. Exactamente. Bueno, el agua que está tomando la maca ahora es agua de la llave, ¿no? Y el agua de la llave en Santiago es una de las mejores aguas del mundo. Del mundo, efectivamente. Una de las mejores 10 aguas del mundo. Y eso no es gratuito. Nosotros abrimos la llave, tenemos agua potable, tenemos agua tratada, y eso tiene que ver con las inversiones que se han hecho en Chile, pero además de la brutal cifra que nos contaba maca de 2.000 niños que mueren, la verdad es que hay una cifra que sigue un poquito generando horror en el mundo. Les hablaba yo de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el 2030, la ONU lo que espera es que haya un acceso equitativo, que todo el mundo tenga acceso a agua potable. ¿Cuál era el cálculo en ese entonces, hace cuatro años atrás? El cálculo, las estimaciones era que 2.000 millones de personas en el mundo no tenían acceso a agua potable. La verdad es que se ha hecho un nuevo estudio, se ha hecho un nuevo catastro, y la verdad es que hemos retrocedido, o nos habíamos quedado cortos con el cálculo, no son 2.000 millones, son 4.400 millones. Es decir, más de la mitad del planeta hoy día, más de la mitad de la población que vive en el planeta hoy, no tiene acceso cercano a agua potable. Por lo tanto, la situación es súper crítica, hay que hacer mucho más esfuerzos en momentos en que además hay muchas regiones del planeta que debido a la situación ambiental también se están secando. Por lo tanto, atención con esto, hay que desarrollar una cantidad importante de tecnologías para asegurar el suministro, para la gobernanza, digo también, del recurso. Conversamos con escenarios hídricos 2030, una ONG en Chile, respecto de esta nueva cifra que la verdad es que nos sorprende no solo a nosotros, sino que al mundo, y esto fue lo que ellos opinaron. El mundo atravesa una crisis hídrica aguda producto de la disminución de las precipitaciones y el cambio climático. Esto ha sido manifestado en este estudio al plantear que más del 50% de la población mundial no posee una fuente segura para acceder a agua potable, afectando principalmente a zonas como África y Asia. Sin embargo, Latinoamérica y Chile no están ajenas a esta situación. De hecho, Chile pasó por un periodo de más de 14 años de una mega sequía, producto de la escasez de las precipitaciones y también asociado a un sobreconsumo de agua por actividades productivas. Este escenario nos plantea que a futuro Chile está proyectado como uno de los 30 países con mayor estrés hídrico de aquí al 2025 a nivel mundial. Y ante este panorama es que Escenarios Hídricos 2030 ha venido trabajando desde 2016 en espacios colaborativos para generar mecanismos que den seguridad hídrica al territorio nacional. Por un lado, en espacios de gobernanza como el establecimiento del primer organismo de cuenca para el río Maipo en conjunto con el gobierno regional de la región metropolitana y por otro lado trabajando en medidas y acciones sostenibles que logren también este propósito como la conservación de ecosistemas ligados al ciclo hídrico, eficiencia en el uso de agua tanto para sectores productivos como para consumo humano, incrementar la tasa de infiltración de agua para acumularla en el acuífero y por otro lado buscar nuevas fuentes de aguas como son el reuso de aguas residuales tratadas. Hoy día nos encontramos en un momento crucial para adoptar medidas concretas que ayuden a resolver esta crisis y por lo tanto debemos un poco transformar nuestra relación con el agua para generar un futuro sostenible a futuro para el país. Bueno, este es un debate que vamos a tener que enfrentar desde la política pública, desde el marco regulatorio también, desde la reutilización del agua, por ejemplo, para consumo humano, algo que todavía no se ha discutido en nuestro país pero que ya es un tema en otras partes del mundo, también el riego, en fin, vamos a tener que hablar de este tema. ¿Sabes lo que no tenemos? ¿Qué no tenemos? Un organismo autónomo de gestión de agua aquí en nuestro país y eso es lo que nos han dicho desde la ONU, desde distintos organismos ahí nos han de alguna manera encomendado realizar este tipo de iniciativas y aún no nos ponemos de acuerdo. Bueno, falta, es un tema importante y va a ser cada vez más importante sobre todo para nuestro país así que es uno de los temas eje para este canal también, para Megatiempo y por eso quería Maca con esta nueva cifra que es bastante brutal quería ir cerrando Planeta Futuro ahora. Muchas gracias Daniel Silva Sepúlveda por esta nueva compañía que nos hiciste aquí en Megatiempo te echábamos de menos espero que vengan más seguidos. Muchas gracias querida Maca del Real del Solar que estés muy bien. Que estés bien, chao. Bueno, estamos viendo imágenes en vivo de la región metropolitana con un cielo totalmente despejado que va a continuar ya para los próximos días aunque la próxima semana podríamos nuevamente tener precipitaciones ya les voy a contar sobre aquello pero yo sé que ustedes quieren saber cómo va a estar el fin de semana porque algunos ya lo estaban esperando con ansias qué es lo que van a hacer el sábado domingo qué se puede cocinar si es que va a hacer calor va a hacer frío bueno, en fin todos los detalles ahora los vamos a ver de inmediato aquí en Megatiempo claro si es que va a poder lavar la ropa o no aquí en la zona norte claro que sí ténganlo pero por seguro sobre todo en Copiapú miren casi 30 grados así que es momento de lavar las terrazas sacar las sábanas y claramente hacer todas esas labores domésticas para quienes tienen que lamentablemente hacer todo eso los fines de semana es decir la mayoría oigan en Arica en Iquique en general vamos a tener abundante nubosidad durante la mañana y luego se va a despejar vamos a llegar a unos agradables 17 grados en este caso en la costa de la región de Arica y Parinacota mientras que en la de Tarapacá 18 imagínense bastante agradable lo que sí las mínimas están un poquito más bajas se han mantenido durante esta semana pero claramente eso no es lo normal en general en esta época del año tienen mínimas un poquitito más agradables miren Antofagasta 11 de mínimas se están acercando ahí a los 10 grados durante varios días han tenido esta temperatura las primeras horas del día que sabemos que eso es bastante fresquito miren tenemos cámaras desplegadas aquí en esta edición de Megatiempo la Serena Valparaíso la región metropolitana incluso hasta Pucón imagínense aquí podemos viajar podemos hacer de todo oigan en Antofagasta entonces parte en la mañana con un poquito de frío bastante fresquita la temperatura pero van a llegar a casi 20 grados y en Copiapó miren esta temperatura mínima claramente da cuenta de mañanas un poco más frías porque no vamos a tener esa nubosidad que de alguna manera nos protege baja bastante la temperatura pero miren se eleva rápidamente vamos a llegar a 28 grados una jornada bastante calurosa porque seguimos en invierno y aún así con este tipo de temperaturas y la Serena siguen con temperaturas muy bajas durante las mañanas 5 de mínima 18 solamente de máxima miren estamos viendo imagen en vivo de la Serena con un cielo totalmente despejado la verdad es que hay muchos que yo creo que ya están disfrutando de esta tarde de día viernes que algunos ya salieron del trabajo de los colegios y probablemente están caminando ahí por la costanera ¿Quién como tú? oigan porque oye que me dieron gana si me dieron gana de karaoke de caminar de salir bueno vamos a ver la zona central y los Andes de escasa nubosidad también con helada matinal porque hemos tenido varios días ahí con temperaturas muy frías durante la mañana y van a llegar a 18 grados escasa nubosidad entonces una por otra porque mañana fría pero en la tarde bien templado en Malparaíso 5 de mínima esto también es muy bajito saben quienes viven ahí en el litoral que es una temperatura que claramente hace que en las mañanas estemos muy abrigados o sea si sale a la terraza a tomarse un cafecito y ver el amanecer claramente con una buena frazada como recién levantándose con el pelo despeinado y ahí se toma el cafecito bien calentito con un librito si quiere o viendo obviamente mega en Rancagua escasa nubosidad miren esta temperatura menos 3 de mínima acá lo que se puede producir es escarcha en los suelos sabemos que de repente se junta un poco de hielo en las carreteras aquí tener cuidado sobre todo a la hora de manejar durante las primeras horas del día luego va subiendo la temperatura y se va derritiendo toda esa escarcha que se junta por esa humedad que muchas veces es cercana un 100% sobre todo en los meses de invierno pero que junto con estas bajas temperaturas genera entonces esa condición que claramente puede producir algún accidente si es que no tomamos todos los resguardos en Talca nubes acompañando al sol 0 de mínima 15 de máxima si se fijan aquí sube un poquitito la temperatura porque durante esta semana hemos estado bien cercanos ahí a los 10 grados echábamos de menos tardes con un poquito más de temperatura y el termómetro así lo va a registrar al menos 15 grados también para Chillán pero con menos 1 de mínima oigan en la zona centro-sur de nuestro territorio nacional no van a haber precipitaciones un par de días al menos porque la verdad es que durante los últimos días con granizos con tromba marina incluso con tormentas eléctricas con lluvia con nevadas sabemos que se necesita para evitar ahí los efectos de una escasez hídrica de más de 10 años aquí en nuestro territorio nacional Daniel Silva Sepúlveda nos comentaba pero ahora al menos un par de días con una pequeña pausa pequeña pausa porque ya viene otro sistema frontal que la próxima semana nos va a dejar precipitaciones en esta zona del país oigan Concepción nubosidad parcial 2 y 14 de las extremas mucho frío durante la mañana ahí en la costa de la región del Vido Vido en Los Ángeles menos 1 de mínima 13 de máxima también con un sol entre nubes en la región de la Araucanía un grado bajo 0 mientras que la máxima va a ser de tan solo 11 grados con algunas nubes acompañando ahí al sol en Villarrica y Valdivia con un cielo nublado 1 y 10 las extremas en este caso mientras que acá van a llegar a tan solo 12 grados ahora avanzamos ya hacia la región de Los Lagos obviamente la de Aisela de Magallanes ustedes saben que a mí me encanta esta zona del territorio nacional y vamos a tener en algunos sectores una breve pausa de estas heladas matinales en Osorno 1 de mínima 10 de máxima con un cielo totalmente nublado en Puerto Montt también abundará la nubosidad 2 y 9 acá bajamos de los 10 grados eso quiere decir que tan solo un dígito las máximas por lo mismo abrigarse bastante lo mismo para la isla de Chiloé en Castro con 9 grados de máxima ahora atención quienes viven en la región tanto de Aysén como también de Magallanes un cielo totalmente cubierto de nubes no habrá espacio para el sol en este caso pero con temperaturas que no van a estar tan bajas menos 1 en Coyaki 7 de máxima mientras que en Punta Arenas 1 y 6 serán las extremas vamos avanzando hacia el territorio tricontinental porque miren estas temperaturas si bien van a llegar a 20 grados bastante agradable miren ahí estamos viendo de inmediato Rapa Nubis que son muy rápidos allá en el switch Alonso Figueroa o nuestro querido Alonso sin lo máximo él fue el que nos trajo la agüita para poder compartir aquí en estudio con Daniel Silva ahora nos pone las cámaras todo para que ustedes se entretengan hasta el Moai aquí a Megatiempo lo trajo 20 de máxima pero seguimos con temperaturas bien fresquitas durante la mañana ahí en Rapa Nui en el archipiélago de Juan Fernández muy poca la diferencia entre mínima y máxima con un cielo cubierto de nubes y en la isla Rey Jorge en la Antártica menos 5 de mínima y 2 grados bajo cero de máxima con un cielo nublado ahora yo sé que ustedes quieren saber también qué pasa en la región metropolitana porque claro después de al menos 2 jornadas con algunas gotitas de agua porque la verdad es que este jueves algunos sectores les tocó una que otra gotita el viernes durante la mañana también pero ya miren un sol que nos va a estar acompañando este sábado y que claramente al menos hasta el sector sur no nos va a dejar ninguna nube ahora en San José de Maipo ahí van a llegar algunas nubes que van a estar acompañando este sol pero atención con las mínimas menos 6 en el cajón del Maipo 14 de máxima en Buin también con temperaturas bajo los 0 grados van a registrar las comunas de Santiago Centro 0 grados Melitilla en Colina menos 1 es decir helada matinal para la jornada de este sábado salir muy abrigado de la casa pero vamos a llegar a unos agradables 18, 19 grados incluso en algunas zonas de nuestra capital por lo mismo a obviamente disfrutar de esta jornada que va a estar bastante rico durante la tarde ahora en los próximos días yo sé que quieren saber lo que va a ocurrir yo les decía que existe la probabilidad de algunas precipitaciones si es que pudiéramos mostrar aquí jueves que no se puede porque la gráfica solamente nos deja mostrar 5 días pero el jueves yo les diría que podrían caer algunas gotitas de agua ahora el domingo 5 y 19 las extremas sube un poquitito la temperatura para terminar el fin de semana y el lunes que le damos inicio a la última semana de agosto con cielo despejado 2 y 18 las extremas el martes con cielo nublado 3 de mínima 18 de máxima mientras que ya el miércoles 5 y 17 las extremas con un cielo con nubosidad parcial y ojo que el jueves podríamos nuevamente tener ahí algunas gotitas de agua bueno les tenemos un panorama una recomendación para quienes se quieren quedar en casa este fin de semana pero disfrutando de una entretenida e importante serie junto a la familia porque tienen que tener en su lista de Netflix la segunda temporada de la serie nuestro planeta 2 que en 8 episodios de 49 minutos muestra como las especies convivan en lugares mágicos de nuestro planeta y la importancia de cuidarlo ya lo saben entonces si querían un panorama aquí en Megatiempo siempre se los damos que estén bien disfruten el fin de semana y Gracias por ver el video.